Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa y Fidel Castro son líderes de la historia de Latinoamérica que tienen mucho en común y que han marcado la vida de miles de personas en el continente. Ellos protagonizaron lo que se denominó la Marea Roja, un momento histórico en el inicio del siglo XX, donde la izquierda gobernaba sin complejos parte de América Latina e imponía un nuevo camino al futuro, alejándose de la alargada sombra de Estados Unidos. Para Will Grant, reconocido corresponsal de la BBC en Latinoamérica desde 2007, aquel tiempo que va del ascenso del poder de Chávez en 1999 a la muerte de Fidel Castro en 2016, surgió una forma de hacer política con un fuerte componente populista, cuyo legado ha inspirado a líderes tan distantes y distintos como Jair Bolsonaro o Donald Trump. Lo que traté de demostrar es de dónde vino, que Chávez no salió de un vacío, que Lula vino de algunas circunstancias en Brasil, que Evo era fruto de mucha necesidad y mucho interés, mucho interés de mucha gente de tener uno de los suyos en el poder. Estaba cansado de primeros años de dictadura militar, en los años 60, 70, 80, y después gobiernos civiles, pero muy conservadores, que estaban absolutamente serviles a Washington. Entonces, eso ha sido, digamos, la experiencia de muchos pueblos en América Latina hasta que vino Chávez. Y así lo expone en un voluminoso y entretenido libro, publicado estos días en el Reino Unido por la editorial Head of Seuss y titulado, Populista, The Rise of Latinoamérica's 21st Century Instrument. Pendiente de su publicación en español, Grant, en una entrevista con EFE desde Ciudad de México, analiza las claves de esta radiografía de nuestra historia reciente, que él ha vivido con entusiasmo, tanto en los palacios de gobierno como en villas miseria de América Latina. Obviamente, por...